Hola mis chicos, bienvenidos otra vez al canal. Hoy os traigo un vídeo diferente y es que después de la 080 y del dulce weekend, antes de irme mañana a Capri, tengo un día libre por Barcelona y os quiero enseñar algunos de mis sitios favoritos y algunos que aún no conozco pero me han recomendado. Para este día free, que voy a pasar por la ciudad, es una de mis ciudades favoritas. Aunque yo soy de Madrid, para mí eso del pique entre Madrid y Barcelona no existe porque me flipan las dos. Y quiero que disfrutéis eso, pues de mis rinconcitos favoritos de Barna conmigo. ¡Vamos allá! Y mi día va a empezar aquí en el Paseo de Gracia, desde luego una de las calles más famosas de Barcelona, llenas de tiendas de lujo que te ponen los dientes muy largos con escaparates maravillosos. Pero no he venido a eso, no he venido a ver las tiendas, sino que vengo a La Pedrera, que sabéis que es uno de los edificios más famosos y más emblemáticos de Barcelona, es un edificio de Gaudí. Y vengo, bueno lo primero porque me encanta el edificio, pero sobre todo porque hay una expo de fotografía de Xavier Miserax, no sé si se dice así, que retrata la Barcelona de los años 60 y no me la quería perder. Estaba entre esta o una expo que hay de Picasso, el Museo Picasso, sobre Picasso y la comida que más le gustaba, con fotografías y con parte de sus obras. La verdad es que no me ha podido gustar más, he disfrutado muchísimo la expo, tanto que me he comprado el catálogo para llevarme a la casa. Me gustan mucho los libros de fotografía, porque muchas veces estoy por casa y bueno, pues me gusta ojearlo. Quiero ser fotógrafa algún día, cuando ya no estoy yo delante de la cámara espero estar detrás. Y además me ha sorprendido porque yo venía pensando que era un tema muy concreto, es la Barcelona de los años 60 y para nada hay fotografías hasta los 90 y de hecho también en los años 70 y 80 viajó por todo el mundo, he visto fotos en México, en Moscú, en Camerún, por todo el mundo. De hecho una de mis favoritas ha sido toda la policía en París, en mayo del 68, con una chica en minifalda, que en aquel momento en minifalda acababa, bueno, desapareció en aquellos años y de hecho no era una tendencia, era una señal de protesta y la tía con toda su valentía paseándose por delante de toda la carga de policías en minifalda. Y ahora voy a darme un paseíto, me voy a bajar todo el paseo de gracia hasta Plaza Cataluña, donde he quedado con mi marido, con David Campillo. Bueno, ya sabéis que es mi marido de coña, que nos casamos en Punta Cana, que es de Risa, es solo porque nos queremos y nos amamos y somos súper amigos. Y como tengo tiempo hasta la hora que he quedado con él, digo, pues voy a bajar todo el paseo y así voy viendo pues las cenitas, la casa Batjo, que está de camino, y estas cositas que tiene Barcelona, que me encantan. ¡Unimental! ¡Chaleza! ¡Chaleza! Y mientras espero a David que llegue, voy a pasar a Zara, a ver si hay unas sandalias que llevo buscando como loca, están agotadas online, están agotadas todas las tiendas del planeta. Uy, este señor aquí, hola. Así que nada, voy a Zara, a ver si las encuentro. Y qué ilusión que me he encontrado con una seguidora. ¿Cómo os llamáis? Es súper guapo y tiene mucho estilo de verdad. Es un amor, es serio. ¿Cómo os llamáis? Pristina. Pues encantada, chicas. Pues no he encontrado las sandalias, pero me encontré con unas seguidoras muy majas y me he comprado un kimono y la he rebajado. Luego os lo enseño, que voy corriendo, que al final llego yo tarde con David. ¿Quién es ese hombre? ¡Hombre! ¡Hola, Karim! Somos turistas con el palo selfie. ¿Qué te parece? En realidad lo vi en el dulce de week en el fin, eh? Pero es que estoy una hora sin verle y al hecho de menos. Y yo. Tenemos que vivir juntos. Es verdad. Ahora te voy a ir a comer a un sitio que me flipa de Barcelona, que espero que no conozcas porque es súper guay, está súper rico y tiene una terraza súper molona. Sí, porque tengo un hambre. Yo también. Queda calambre. ¡Vamos! Y vamos a compartir de entrante este delicioso taco de atún con aguacate y sandía a la parrilla con queso de cabra, que es una mezcla que me parece súper rara, pero yo creo que puede estar bueno. A ver, cariño, ¿qué es lo que has pedido? ¿Te acuerdas? Además, raviolis con berenjenas rellenos de no sé qué y no sé cuántos. Tienen apientas súper buenas. Sí. Huele como a pesto, ¿no? Yo a albahaca, yo creo. Y yo he pedido una pasta con tomatitos, mozzarella vegana y salsa de tomate. Después de una súper comidi, os recomendamos la sandía con queso de cabra, ¿verdad? Un queso de cabra. Guau, buenísima. Y de segundo estaba mucho mejor el suyo. Sí, ravioli rellenos de albahaca y otras verduras. Y rincote no sé qué. Con berenjena asada. Berenjena rellena. Guau. El póster lo hemos dejado para luego porque tengo un sitio fichado que quiere ir a comernos un boyaco e ingerir todas las calorías. Ingerir todas las calorías que no nos hemos tomado ahora. Pero de momento vamos a ir a un par de tienditas pintas, que es su favorita y mi favorita, que están justo al lado del restaurante. Así que vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Como no hemos tomado postre, hemos decidido ir a consumir unas cuantas calorías en uno de mis sitios favoritos de Barcelona. No sé si habéis probado alguna vez un cronut, que es una mezcla perfecta entre un croissant y un donut y de ahí su nombre. Pero si no lo habéis hecho, lo tienes que hacer ya. Perdonad este escenario tan feo. Pues que estoy buscando la sombra. De hecho, mirad qué pelos llevo ya. ¿Por qué no paro de sudar y mi pelo no se mantiene? Cariño, ¿tú has probado un cronut? ¿Has probado una vez un cronut? No, en la vida. Tengo unas ganas de probar. ¿Quieres que vayamos a comer un cronut? ¡Vamos a ponernos gochas! ¡Lasas ramblas! ¿Estás preparado para este momento? No. Lo acabo de ver y se me hace la boca agua. Si vais, tenéis que venir a que estar al lado de la rambla. Vais a morir. ¡Gracias! Y estos son los famosos cronuts que, no sé si lo veis, no es como la base croacán. Un clase como un donut. ¡Guau! Dos de Oreo, dos de los blancos de estos, dos de los de con leche. Chocolate con crema de villana. ¡Oh! Este, este, este. De los chocolates bañados blanca. Y de beber, famada. ¡Fío, frío! Es que tiene más de una pinta. Vais a flipar con el plato que hemos pedido. Así para merendar, ¿eh? Pero no habíamos tomado postre. Pues que acabo de ver los brownies y las piruchocs y me estoy muriendo, o sea... Esto es una piruchoc, ¿vale? Son dos galletas repletas de chocolate y cosas deliciosas. Y mirad los brownies. Bueno, no es tanto. Es una galleta grande, un cronut y unos bombontitos. ¡Tomposos tanto! ¡Tomposos tanto! No sé si es el subidón de azúcar o el orgasmo culinario que estamos teniendo en este lugar. Es que me ha parecido tan la pena todos los paseos y todas las sudadas solo por esto. Ahora siento que me lo he ganado un poco, ¿sabes? Creo no tú. Mirad, mirad. ¡Oh, sí! Maravilla. Yo creo que es el mejor cookie que me he comido en mi vida. Bueno, hace muchísimo calor, pero la verdad que por estas callecitas está mucho mejor, ¿verdad? Sí. Pero es que me han recomendado una tienda, yo esta no la conozco, que es como de escultura súper guay, y ya sabéis que me encanta la deco y quería venir a verla. Y esta tienda, aunque también está en Madrid, es muy guay y es de Barcelona, así que os la enseño aquí también, porque si no la conocéis, tenéis que ir, que tiene una selección de cosas súper guay y su marca propia mola muchísimo también. Y justo me he encontrado con unas seguidoras aquí. ¡Hola! Que estoy a la puerta de Caótico y me han venido a saludar, así que nada, ¿cómo os llamáis, chicas? Andrea. Hola. ¿Sois de aquí? Y Carmen. ¿Sí? Pues justo está diciendo que Caótico mola un montón y que aunque haya Madrid, es de aquí de Barcelona. Pues ahora todo está Caótico a verla. Hola. Mira que bien me va sola. Nadie a mí me controla. Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la doy. Vamos a ver alguna tiendita más y a dar un paseo por el Caótico. Ahora voy a pasar a Obac, que es una tienda muy guay, que es con la que me voy mañana a Capri de viaje, porque tengo que recoger dos bolsos que podía hacer a mi gusto y semejanza como me ha dado la gana, porque es alucinante. Te puedes hacer tus bolsos de cero, eligiendo todo y está aquí en el Caótico y entonces voy a pasar un segundito a por ellos antes de seguir con nuestro paseo. Hola. Mira que bien me va sola. Nadie a mí me controla. Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la doy. Este, guay, es muy guay. Ahora os he enseñado todas las cositas que hemos ido pillando, pero antes vamos a dar un paseo por el barrio gótico de Barcelona. Y ahora estamos en la plaza de San Jaume y nos vamos a teletransportar a la plaza del rey. Y de la plaza del rey nos vamos a la plaza real. ¡Qué guay! Somos una pareja de enamorados. Ahora vamos a refrescarnos con una Pink Lemonade aquí dentro del museo Frédéric Marès que es que lo pone ahí en un cartel gigante. ¡Tarán! Dentro del museo que bueno, aparte que el museo está en un edificio súper bonito. Hay una terraza que mola un montón en medio del gótico y hace una Pink Lemonade que es brutal. Y como estamos que no podemos más, que estamos chorreando de galo, pues vamos a hacer un alto en el camino otra vez. Así hacemos la digestión de toda la azúcar. Nos hemos quedado con las súper ganas de la limonada. Ya había cerrado. Pero bueno, se me ha ocurrido otra terraza a la que podemos ir a tomar algo que además se ve una puesta de sol muy guay y también es muy recomendable. Así que bueno, para eso vamos a coger un taxi porque además no podemos más de andar. Pero bueno, antes de eso me grabas el look, cariño, para enseñar a la gente. No, no podemos andar más. Estamos hasta el Santo Piz. y ahora para acabar el día, un día súper guay, aunque estamos cansados, ¿verdad, cariño? Estamos un poco revetidos. Venimos a la terraza Martínez que está arriba en la montaña y tiene unas vistas del puerto y de la plaza Colón. Es que flipáis. Aparte que es chulísima. Así que nada, a cenar algo, a tomar unos cócteles probablemente y a pasarla bien. Mi última noche en Barcelona. No, no me quiero ir. Pues después de esta cenita romántica y con estas vistas, estas vistas, preciosas, preciosas del puerto de Barcelona, nos despedimos. Esperamos que os haya gustado este día top para pasar un día muy guay en Barcelona con todas estas recomendaciones, tienditas, restaurantes, de todo. Si es así, manita arriba, nos dais un like y nos ponemos súper contentos de aquí, arroba David M. Campillo y yo, os mandamos muchos besos y nos despedimos hasta luego que viene, mis chicos.